Muy bien queridos amigos, transitamos los últimos minutos de nuestro programa Campo Directo, hoy desde Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba. El ex contratista rural de nuestra provincia ya sembró más de 10.000 hectáreas con dos sembradoras gringas, Crucianelli de 16, surco, en el centro y norte de nuestro país. Le consultamos sobre su experiencia con la última tecnología para una siembra casi perfecta. En este caso, además de un contratista, un gran contratista, un amigo ya de nuestro negocio, de nuestra casa, y este chico, Eduardo Montoro, es un productor contratista, digamos, de la zona de Alta Gracia, pero que se mueve en una zona muy amplia, arrancando en el sur de Córdoba, zona de la Césira, muy cercana a la Bulalle, Rufino, en esa zona, comenzando la siembra de maíz en septiembre y terminando, pasando por el centro y norte de Córdoba y terminando en el norte argentino, sembrando poroto en Salta. Una sembradora modelo gringa, con precision planting, de 16 líneas a 52 y 20 líneas a 42, la cual fue equipada con un sistema para hacer también siembra de grano fino, porque él la usaba aquí en el norte de Córdoba, sembrando trigo a 21, esa máquina fue aprovechada al máximo, digamos, soja a 52 o a 42, maíz a 52 y después granos finos a 21 centímetros. En el año 2019 surge la necesidad de adquirir una nueva unidad, que fue una 16 a 52 con fertilización lateral también, y esa máquina ya vino equipada con el sistema Precision Planting B-Dry, con el sistema corte línea a línea, la cual está aprovechando muchísimo para lo que es la siembra de maíz, pensando siempre en el norte de Córdoba, que es una zona donde hay mucha isleta, planta, se aprovecha mucho el corte línea a línea. Las tecnologías han ido innovando, las siembras se han adelantado mucho, o sea, las tecnologías las llamo a la siembra de maíz, a la siembra de soja, el productor está cada vez más exigente, entonces, bueno, me viene la necesidad, digamos, de adquirir herramientas más nuevas, con tecnología. El mayor porcentaje de lo que hicimos fue maíz. Hice más de 10.000 hectáreas con las máquinas, y yo tengo dos sembradoras de 16 surcos, las dos iguales, y, bueno, sí, el mayor porcentaje fue maíz. Precision Planting no hace mucho que esté en Argentina, y, bueno, yo creo que fue uno de los pioneros cruciales que lo puso. Fue esa un poco la decisión, digamos, de adquirir esa tecnología para agrandar un poco el trabajo de la máquina, ¿no? Yo creo que una de las mayores ventajas que tiene es que es una máquina muy ágil para plegarla, para subir la carretón, para transportarla, tiene suspensión, entonces, por ahí van un poquito más fuerte. No, la verdad que la versatilidad de la máquina es espectacular. Tener la ventaja de usar un sistema como el que brinda Precision Planting es fabuloso, realmente, ¿no es cierto? Porque el aprovechamiento del insumo, la excelente distribución y el ahorro de semilla, tenemos casos de un ahorro de semilla de un 9, 10, y en algunos lugares supera un poquito esos porcentajes, realmente es un sistema que se destaca y es para aprovecharlo. No tiene engracia, prácticamente, muy poco. No, y es que en realidad tiene muy poco mantenimiento, o sea, cuando yo compré una, hice una campaña con una, y bueno, cuando me salió más trabajo y al ver lo que era la máquina, nos sentamos con Silvio y en dos minutos tuvimos que adquirir otra para hacer los trabajos que había que hacer, ¿no? Pero no, la verdad que la máquina, 10 puntos, 10 puntos. Y bueno, en los campos en los que yo estoy hoy, 16 surcos está bien. Sí, en un futuro pienso agrandar. Es un año, te diría, hasta atípico, porque venimos con entregas ya 90, 100 días, y bueno, yo te digo que es un momento para tomar decisiones de quien quiera adquirir una sembradora, es el momento justo, ¿no es cierto? Hay planes de financiación de parte de fábrica, hay líneas de crédito muy aceptables. Si bien no tienen grandes desperfectos, como para decir, me tengo que ir a un cativo o algo, no habría problema, pero si hoy, por decirte, por X motivos, se corta una correa, yo sé que ellos acá la tienen. Entonces, la verdad que esto, a ellos le abre una puerta muy grande, porque el norte de Córdoba no tiene un concesionero Cruxianelli, la verdad que las máquinas se han impuesto mucho, y bueno, hace falta, ¿no? La verdad que 10 puntos, tanto Silvio como vendedor, y bueno, Sebastián en la asistencia técnica, ¿no? Nos sentamos y nos sentamos, tomamos un café, y a los 10 minutos que terminó el café, yo le había comprado una máquina, y la segunda máquina fue igual. Si algún colega tuyo te preguntara sobre una sembradora para comprar, ¿qué recomendarías? Cruxianelli, sin duda. El café del café del café East India earnestemente se han ocupado, y eso se da alfabeto. Gracias por ver el video.